¡Hola Olis! Bueno, esta es una intro súper súper cortita porque tengo que salir ya de casa ¿Y por qué? Pues porque tengo que ir al dentista ¿Y por qué tengo que ir al dentista? Pues porque me tengo que poner brackets ¿Y por qué brackets? Sí, ya he llevado brackets Pues bueno, ahora os lo cuento todo Sí, ya me han puesto los brackets Ya los tengo puestos Tenía intención de grabar un poco más el proceso de cuando me los ponían Por eso empecé a grabar ayer Pero fue todo muy rápido, fue todo súper rápido Salí de casa, llegué al dentista, me pusieron los brackets súper rápido Salí del dentista, notaba una presión aquí enorme Y dije, oh Dios mío, yo no recordaba esto Llegué a casa, cené como pude y dormí Y os preguntaréis, ¿y qué haces aquí ahora? ¿Por qué te grabas ahora si ya te los han puesto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? Pues vengo por una buena causa Os voy a explicar por qué me han tenido que poner brackets otra vez Cuando yo ya he llevado anteriormente, hace mucho tiempo Pero resulta que por algo que ha ocurrido que ahora os contaré Me han vuelto a poner brackets Entonces pues estoy aquí para contaros qué me pasó Para que vosotros no repitáis lo mismo Vamos a empezar ya con el story time Si me veis un poquito más calmada de lo normal O que hablo un poco más bajito O que es que me duele O sea, me duele Ahora mismo esto me está costando un poco hablar Y antes de empezar con este story time Quiero recordaros que tengo un canal de ASMR Donde subo vídeos de ASMR Y me haría mucha ilusión que os pasarais Y os suscribierais Y tampoco olvidéis suscribiros a este canal Y darle a la campanita Y seguirme en mis redes sociales Así que ahora sí que sí empezamos Voy a aprovechar y os voy a contar mi historia con los aparatos Desde que empecé hasta ahora Porque algunos de vosotros me habéis dicho alguna vez Que cuente mi experiencia con los brackets Y con los aparatos y con los dientes en general Así que aprovecho y os lo cuento aquí Bueno, pues para empezar con la historia Vamos a remontarnos Cuando yo tenía 11 años Más o menos Los primeros aparatos que yo recuerdo que me pusieron Fueron unos que iban fijos en el paladar Y que sobresalían de ellos Tres arcos así Que llegaban a la mitad de mi boca Y que impedían que mi lengua llegara aquí Entonces, ¿por qué hicieron esto? Pues porque yo desde pequeñita Tenía la manía de poner la lengua así Y con el tiempo lo que había hecho eso Era que mi mandíbula En vez de encajar así Encajará así Entonces los dientes de arriba estaban más adelante Y los de abajo más atrás Eso yo recuerdo que fue una tortura O sea, fueron mis primeros aparatos Y era como ¡Oh Dios! O sea, qué incómodo Estuve un año más o menos con ellos Pero bueno, me quité la manía esta Que hacía que mordiera mal Entonces, está bien eso Está bien Pero eso no hizo que yo mordiera De la manera correcta Entonces, lo siguiente que me pusieron Fueron unos de quita y pon Y tenía en los... Ay, a ver cómo digo yo esto Tenía en las muelas Una especie de plástico Y que tenía la forma correcta Para que yo mordiera bien O sea, no sé si me explico bien A ver Si yo mordía así Estos aparatos lo que tenían Eran unos moldes Que hacía que mis dientes Encajaran así O sea, no me dejaba tirar para adelante Y eso lo que hizo fue Que yo me acostumbrara A morder bien O sea, que mis muelas Encajaran donde tenían que encajar Pero ahí no acaba la cosa Porque por mucho que yo me acostumbrara A morder correctamente Y a encajar las muelas Donde tenían que encajar Mi mandíbula aún estaba de vacaciones Y me estaba donde quería Entonces, pues bueno Una vez ya tenía corregida La manía de la lengua Y la manía de morder mal Faltaba encajar La mandíbula donde tenía que estar ¿Cómo hicieron eso? Pues poniéndome algo Que cuando yo lo vi Dije Parezco la niña maléfica De la película de Nemo Esto solo me lo tenía que poner Por la noche Entonces Era Un Hierro Tal que así Que yo me lo encajaba En las muelas Me pusieron como Dos encajes aquí Para que encajara El aparato Y Sobresalía por aquí Y me lo enganchaba A una cinta Que me tenía que poner Aquí atrás Entonces pues como estaba Cogido el hierro este De la parte de arriba Y me estiraba Para atrás Porque lo tenía cogido Aquí atrás Con una cinta Y bueno Unos encajes Y no sé qué Pues lo que hacía era que La parte de arriba de los dientes Fuera cada vez para atrás Para atrás Para atrás Y encajara correctamente Así que cuando ya llevé Esto también Un buen tiempo Una buena temporada Un año y pico No me acuerdo del todo Ya tenía corregido Lo que es El morder bien Encajar las muelas No poner la lengua Para adelante Y todo eso Y ya solo quedaban Los brackets Los magníficos brackets Yo la verdad que cuando era pequeña Estaba súper emocionada Porque me pusieran brackets O sea Era como Voy a llevar brackets ¡Qué guay! Entonces Me pusieron los brackets En todos los dientes O sea En todos Todos Arriba Abajo Muelas Todo 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 lleno de brackets Y además de los brackets Me pusieron algo Con lo que yo No lo pasaba del todo bien Me lo olvidaba No me lo ponía Lo perdía Me dolía Eran unas gomitas Que iban de la muela Hasta el colmillo Y esto lo que hacía Era que la mandíbula Acabara de encajar Porque O sea Sí que estaba Corregida Por la cosa esta Que me pusieron Pero Aún quedaba Un poco Y faltaba Corregir un poco La mandíbula De abajo Entonces pues bueno Recuerdo que estuve Con los brackets Y con estas gomas Pues tres Cuatro años Tranquilamente Casi cinco O sea Un montón de tiempo Porque como ya Os he dicho Era un poco Desastre Con las gomas Estas De los dientes Entonces Por mucho que yo Ya tuviera Los dientes Todo recto Faltaba Faltaba El proceso De las gomas Que no Me los ponía Entonces Cuando ya tenía Todo estupeto Después de miles De años Poniéndome Todo tipo De aparatos Por fin Me los quitaron Y yo súper feliz Me acuerdo Que me los quitaron Además El día de mi cumple Y bueno Yo ya estaba Entonces Cuando me quitaron Los brackets Me pusieron Un retenedor Arriba Y abajo Que eso es Un Como una especie De aparato Que te los enganchan Para que los dientes No se te muevan Con el tiempo Que se queden ahí Fijos Porque me contaron A mi Que los dientes Tienen memoria Y en cuanto Tú los dejas libres Ellos vuelven A donde estaban Desde el principio Y bueno Pues aquí está El kit De la cuestión Razón por la cual Vuelvo a tener Brackets Abajo No volváis a hacer Lo mismo que yo He hecho Atención A mi me pusieron Retenedor Abajo Y arriba Genial Ok Yo ya estaba Super feliz A mi me daba Igual tener el retenedor Porque el retenedor Ni duele Ni nada Lo tienes ahí Y ni te das cuenta Y un día Al cabo de unos meses El retenedor de abajo Empezó a fallar Se me cayó Un trocito Después otro Y yo la primera vez Que vi que algo No funcionaba En ese retenedor Fui al dentista Fui al dentista Como es normal Porque hay que ir al dentista Cuando ocurren estas cosas Fui Me lo arreglaron Tal cual Estupendo Como no dejé pasar Mucho tiempo Pues no se me torció nada Y al cabo de unos Otros cuantos Meses Me vuelve a fallar El retenedor de abajo O sea Se me vuelve a caer Un poquito de aquí Otro poquito de allí Y yo En ese momento No me acuerdo Que estaba pasando En mi vida Pero supongo que estaría Muy estresada O algo así Porque no pasé Por el dentista Ni una vez Yo pensaba Bueno no pasa nada Ya iré Más adelante Bueno siguen rectos No creo que ocurra nada Y al final El retenedor de abajo Era inexistente O sea Se me cayó Por completo Y a mi No se que me pasaba En ese momento Pero me daba igual Dije No pasa nada Mis dientes están rectos No va a pasar nada Eso de que tiene memoria Bueno Puede ser que en mi caso No pasa nada ¿Qué pasó chicos? Correcto Que yo no me estaba Dando cuenta Y mis dientes Poco a poco Volvían a su sitio Inicial Y cuando me di cuenta Ya era demasiado tarde Ya no había retenedor Entonces cuando ya Dije Uy Algo ha pasado aquí Mis dientes Ya no están en su sitio Fui al dentista Y me dijo Tendrías que haber venido Hace un año Lo único que arregla esto Son brackets Entonces yo tenía Dos opciones Una opción Ponerme Otra vez El retenedor Y que los dientes Se quedaran Como estaban O sea Torciditos Pero ya no se movían más Y la segunda opción Era ponerme brackets Otra vez Y que volvieran A su sitio Entonces yo pensé En ese momento Y llegué a la conclusión De que me daba Mucha rabia Que después de Estar tantos años Con aparatos Pues me daba rabia Quedarme toda la vida Con los dientes Sin estar rectos Por no haber ido Al dentista Cuando tocaba O sea Por simplemente Mi culpa Dije Bueno Puedo volver a pasar Por lo mismo No pasa nada Me vuelvo a poner Brackets Y ya Si que si He aprendido La lección Así que tomé La decisión Y me volví A poner brackets Ayer Os voy a dejar aquí Una foto De como tenía Los dientes Antes de ponerme Los brackets Ayer Esta foto Es de ayer Entonces el nivel De torcedura De los dientes Como veis aquí Tampoco era Super grande Pero como os digo Era una cuestión De que me daba rabia Que después de tanto tiempo Por mi culpa Los dientes No estén Donde podrían estar Me voy a acercar Un poco Para que veáis Los brackets Más de cerca Por si os hace ilusión Como veis Me han puesto Los brackets Desde este colmillo Hasta este otro Y los dientes Que están más torcidos Son estos dos de aquí Y como os he dicho Al principio Os he contado Esta historia Para que tengáis cuidado Y para que no Os pase lo mismo Que a mi Esto se puede aplicar En cualquier situación De la vida No hay que descuidar Algo que veamos Que es importante Para nosotros Y para nuestra salud O para lo que sea Porque si esperas mucho Ya puede ser demasiado tarde Cuando quieras solucionarlo Y espero que este mensaje Os llegue A vosotros Y lo apliquéis Y os ayude I found a dream That I can speak to I found a dream That I can speak to I found a dream That I can speak to That I can speak to